Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien por casita, pues el día de hoy tenemos un súper poderoso jugo que es buenísimo para los miomas y los quites ovárico y también los quites que nos salen en los senos. Así que el día de hoy me acompañan aquí para ver este poderoso jugo y o zumo para que ustedes puedan eliminar esos miomas, los quites también y no está contraindicado. Así que bendiciones, acompáñenme el día de hoy a preparar este zumo para los quites y los miomas. Seguimos, acompáñenme. Todos los ingredientes que necesitamos para esta receta, que necesitamos para esta receta, remolacha o betabel y también necesitamos miel y melaza. Este es súper bueno, es un súper batido poderoso para los quites, los miomas y los quites ováricos súper buenos. Así que vamos a hacerlo inmediatamente manos a la obra. Lo vamos a preparar en el extractor también para que sea mucho más puro. Si no lo encuentran, bueno, lo hacen guayadito o lo pueden batir en la licuadora y echarle un poquito de agua, pero es mejor purito. Lo que estaremos haciendo es cortar la remolacha. Cortamos tres pedacitos. Es súper fácil. Esto es para una sola toma, chicas. Así que inmediatamente lo que vamos a hacer, pasarlo por el extractor y los demás ingredientes los ponemos después que está nuestro jugo de betabel o remolacha. Seguimos. Vamos a pensar a poner la remolacha en el extractor. Lo que vamos a hacer es vaciarlo en una vasijita donde nos quepa, por supuesto, y hay espacio para poner la miel y la melaza. Lo primero que le vamos a poner es un cuarto de cucharadita de melaza. Por aquí ponemos media cucharadita de melaza. Y vamos a revolver, por supuesto, y también vamos a poner media cucharadita de miel. Esto es súper bueno. Ustedes saben muy bien cómo es este jugo de remolacha o betabel que de baratas quites y miomas súper fácil. Así que removemos un poco. Así de súper fácil quedó nuestra bebida. Lo único que tenemos que hacer, perdón, es tomarlo inmediatamente, esté preparado. Este también tienen que tomarlo, simplemente tomarlo después del desayuno. No se lo tomen en ayunas porque a muchas les gusta darle mareo. Así que simplemente una toma. ¿Cuántas veces se lo pueden tomar por semana? Pueden tomárselo dos veces por semana y estaría súper bueno. Así que gracias de todo corazón por ver mis videos. Nos vemos hasta la próxima. Que disfruten el video del día de hoy. Y que todos ustedes puedan mejorarse y sanarse de estos males. Así que bendiciones. Hasta la próxima. Bye. Bye.